Esto es lo mejor del mundo. Por esto somos conocidos y por Maradona y Messi. Bueno, esto es lo que hacemos en un asado. Esto es morcilla. Aunque en Argentina a veces son un poco más chicas. Esto es costilla de cerdo. Chori, que acá comen también. Esto se llama vacío, que es más grande, más grueso. Costilla, que tienen otro corte. En Argentina se corta distinto. Esto se llama matambre a la pizza. Una pizza arriba. Y es muy rico. Y un poco de pollo.